Hoy en el café de la mañana nos vinimos a conocer la historia de dos jóvenes que se pusieron la camiseta para recorrer las calles de Bucaramanga ayudándole al más necesitado. Me afectaba mucho ver a quienes estaban en situaciones de vulnerabilidad y exactamente hace tres años decidí, bueno ya es el momento de hacerlo y empecé a trabajar con Dios y el apoyo de mi familia y así se han venido vinculando más personas a ayudarnos. Con tan solo 23 años y estudiante de mercadeo y publicidad, Valentina decidió dedicarse al servicio y crear su propia fundación. Principalmente nosotros nos dedicamos a trabajar por las personas en condición de calle, a ellos llegamos cada 15 días con desayunos, también hemos trabajado con niños, trabajadores informales, adultos mayores, entre otras poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Los sueños de esta joven santandereana y su familia se están materializando. Aquello que para ella era difícil de alcanzar, hoy en día es toda una realidad. Ver que he logrado lo que soñaba cuando tenía 10 años, llegar a las personas que yo salía a la calle digamos con mi nuna a hacer compras o algo así y veía a las personas y yo decía yo quiero hacer algo por él, pero pues era una niña. Hay una persona que ha marcado la vida de Valentina, hoy por hoy porta la camiseta, es la fuerza, motivación y su gran apoyo para continuar. Mi mamá, mi mamá es la número uno, ella a veces incluso pues por cuestiones de otros compromisos personales, los voluntarios no pueden, los líderes no pueden, no llegan, ocurren mil cosas y la que siempre está, mi mamá, ella es la número uno. Más de 20 voluntarios hacen parte del equipo de Ayudamos Colombia, jóvenes que cada mañana se levantan con la motivación de servir, pues afirman que aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Desde hace muchos años para mí ha sido de un dolor muy grande ver a esas personas en la calle y que a todo mundo se le haga muy normal, porque el hambre, el frío es terrible y pienso que si cada uno de nosotros tuviéramos ese corazón, llegaríamos a muchas más personas y no habría tanto habitante de calle. Las historias en cada despertar cuando llegan a repartir los desayunos no paran. Para mí fue terrible ver a un niño de, pienso yo que tenía unos 12 años con su pipa y verlo tan pequeño, tan vulnerable y dónde estaban sus papás. Me sentí muy triste realmente porque yo tengo una hija y para mí eso fue muy doloroso. Algunas de estas historias cargan dolor, sentimiento y contextos que atañen a los más vulnerables. Sin embargo, la luz de esperanza no se apaga. La vez pasada tuvimos la oportunidad de hablar con un habitante de calle y nos manifestó y nos dijo, yo quiero salir de esto, ayúdenme. El corazón de la Fundación Ayudamos Colombia es la gente, aquellos que se suman a través de las redes sociales a apoyar cada una de las causas, pues la base de sus recursos son las donaciones. Hoy continúan en la lucha por seguir creciendo y aportando a la vida de todos aquellos que en las calles piden a gritos ayuda. Gracias. Gracias. Gracias.